Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otra receta. Hoy te traigo una receta más con piña. Esta es con chile de árbol, chile serrano, 3 habanadas de piña, pimienta, sal, ajo para sazonar, tomate, fresadilla y cilantro. Como ves, son muy sencillos ingredientes. Revisa nuestro canal. Ya tenemos una con piña pero con habanero. Prueba las dos. Dime cuál prefieres, cuál se te hace ideal para esos taquitos que tanto se antojan. Vamos a hacerlo paso a paso. Ahorita vamos poniendo cada una de las rebanadas al sartén. Con un poquitito de aceite puedes poner en el sartén. Si tienes aceite de oliva, mucho mejor. Cada una de las piezas de las rebanadas de piña vas a cuidarlas, que no se lleguen a quemar, pero sí vamos a asarlas. Que lleguen a tomar un color dorado, bien sabroso que va a quedar esta salsa. Está muy dulce también la piña, es una piña piñanía, le llaman a esta piña. Solamente estamos soltando más la suavidad de la piña de los jugos, pero no llega ni siquiera a secarla. No llega a perder ese jugo que vamos a necesitar para la misma salsa. Como ves, ya cada una de las rebanadas quedan doradas, asadas como las queremos. Comparte el video, seguramente alguien que verá una opción de una salsa diferente o tú, porque no, llévala a esa reunión y vas a ver cómo quedas como la estrella de la noche con esta salsa. Ahora vamos a pasar cada uno de los ajos, así como el cuarto de cebolla y cada uno de los tomates fresadilla. Y vamos a estarlos cuidando de que estén asados por la mayor parte de sus lados. Recuerda que el tomate fresadilla también va a soltar mucho jugo. Ahorita con el mismo color se ponen como de inflarse, porque empiezan a soltar el jugo que estos tienen. Mira, ves ahorita cómo están quedando. Hay que darle vuelta a cada uno. Igual a las cebollas, a los ajos. Este sabor asado siempre va a dar un toque diferente a cualquier salsa que tú llegues a preparar. De dónde nos visitas, platícanos en tu estado, qué es la salsa más usada en las reuniones. Aquí te mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y quiero compartirte esta receta que me encanta. Ahora voy a poner cada uno, o más bien dicho, todos los chiles, todos los chiles secos, chiles de árbol. Y el chile, un solo chilito que pusimos por ahí también serrano. Cuida mucho, por favor, el chile rojo este seco, porque precisamente por su consistencia ya seca, muy rápido llega a dorarse, inclusive se puede llegar a quemar. Y si se pasa de dorado, al grado de quemarse, puede amargarte un poquito la salsa. Así que rapidito mueves de todos lados del chile y lo reservas, lo sacas. Es muy fuerte su olor, así que hay que tener cuidado al momento de estarlo manejando. Perfecto, ahora vamos a poner todos los ingredientes a la licuadora. Te recomiendo que dejes enfriar un poquito los chiles, los tomates, al momento de licuarlos. Así, cada una. Y ten mucho cuidado de usar una pinza para tomar los chiles, porque sí es muy fuerte su picor y puede llegar a precisamente hacerte una reacción en la mano, pero la verdad es, es deliciosa. Ahorita vamos a poner aproximadamente un cuarto, unos 200 mililitros de agua. Igual la puedes ir poniendo poco a poco, ahorita que vayas viendo cuando se vaya licuando, si le hace falta un poquito más de agua para la consistencia que va a ir tomando la salsa. Una cucharadita de sal, pimienta molida, un poco de pimienta molida. Si tienes por ahí ya, bueno, entera y la estoy moliendo, si la tienes ya molida puede ser una cucharadita. Y licuamos. Así de fácil. Y listo. Bueno, así queda nuestra salsa de chile de árbol con piña. Mira nada más. La misma piña con su fibra le da esa espesor. Y decoramos o mezclamos con un poco de cilantro. Comparte nuestro canal, visítanos también por redes sociales, en Facebook. Aparecemos igual como Sabores que Enamoran. Te damos más recetas. Platícanos qué opción quieres de cena o desayuno. Estaremos haciendo más recetas para ti. Gracias por compartirnos. Saludos. Gracias. Gracias.